En el vídeo de hoy, chicos, y que no se os olvide dar me gusta en uno de los roles definitivos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señora! Chavales, empezamos a tope este nuevo vídeo de Pets Go con el nuevo dado Blazing, combinado además con la nueva Lucky Potion de nivel 7. Madre mía, estoy emocionado. Roby, suerte en comentarios. Y a ver qué me toca. ¿Qué ha pasado aquí, chavales? Pues sí, chavales, volvemos a Pets Go, este juego RNG de mascotas que, bueno, supuestamente me va a dar muchas alegrías, pero en realidad habéis visto, ¿no? Habéis visto lo que acaba de pasar ahora sí con la actualización nueva, aunque ya habrán pasado unos pocos días después de esta actualización. Y, chavales, en el día de hoy vamos a volver a utilizar la máxima suerte en este juego. Porque vamos a utilizar las pociones para generar el nuevo dado Galaxy. Y a ver si toca algo mejor que con el dado Blazing ese, ¿no? Por cierto, muchísimas gracias por los consejos que me habéis dado en comentarios de este juego. Que, de hecho, cosas como comprar cosas con los tokens, pues lo he estado haciendo para conseguir los dados y las pociones ahí guapas. Y, de hecho, todavía no he entrado al mail desde que hice el vídeo. Tío, espero que haya cosas bonitas que me hayáis regalado. ¡Muchas gracias, chavales! Bueno, vamos a abrir todo a ver si hay cosas interesantes por acá. Espero que toque alguna cosa bonita, ¿eh? Bueno, 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 mira, aquí empieza a abrir cosas guapas. 340, 125, 700 mil. Muchas gracias, chicos. Hola, espero que veas mi regalo. Muchas gracias, amigo. ¡Ojo! Una de un millón saludos. Espero que te sirva. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Loquito2511. Gracias, amigo. Una de 1,8 millones. Bueno, bueno, chavales. Ídolo pa. Ídolo tú, Andrés Gamer. Madre mía. Muchísimas gracias, compañero. Yo creo que estas además no las tengo. Muchas gracias. 8, 8, 8. Ídolo pa 2. Ja, ja, ja. Gracias, Andrés. ¡Ojo! Un Samurai Dragon. 2,2 millones. Muchas gracias, Fernando. Vente con Papi Robi. ¡Disfruta, papu! 1,8. Alfreda Mikuito. Gracias, bro. Y ojo a las dos últimas. 3,9 millones. Hola, Robi. ¿Me puedes mandar un saludo? Un saludo, Santiago. Gracias, bro. Y esta de Maela Andrés. 2,85 millones que me dice. Robi, por favor, avisa si haces más. Tengo una gran sorpresa. ¡Qué gran sorpresa! Gracias, amigo. Bueno, nos hemos deshecho ya de los gatos ricachones esos que no me dejan de tocar. Y colocamos estas. Estas. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Ya están todas. No están todas. No están todas. Ya están todas. Oh, muchas gracias, chicos. Y ahora acabo de romper el juego porque... ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar aquí, chavales? Se ha mezclado todo aquí. ¡No tengo menú! Vale, ahora la suerte de las mascotas ha incrementado al 41%. Perfecto. Y ahora vamos a ir... Ahora hay que activarlo ya, chavales. Activamos la de Cocktail, que ahora son 15 minutos. Lo han bajado. Aunque ahora creo que hay un Cocktail que dura más, pero tiene menos efecto. Así que, en principio, este debía ser el bueno. Vamos a tomárnoslo, ¿vale? Vamos a tomárnoslo. Ahí está. Perfecto. ¡Ah! Y antes de que se me olvide, ¿veis esos 4 millones de diamantes? Bueno, pues ha habido un chico que me los ha regalado porque ha vendido una de un billón. Y me ha dado 4 millones de gemas. Aún no sé cuánto valor es eso porque no he ido al plaza y lo haremos en este vídeo. Entonces, chavales, ahora tenemos ya la Lucky Potion de nivel 7. El Cocktail, eh... El Rappi, no sé qué. Tengo las Rainbow Fruit, las Saini. Vamos a poner alguna de las normales. Todas estas, las que se puedan. Perfecto. Vale, 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 vale. Y vamos a por la primera lanzada, guapa. Creo que si combinamos el Rainbow Dice con la Blazing Dice Potion... ¡Oh! Ahí la tenemos, chicos. Esta es la mayor suerte que se puede tener. Bueno, vale. Ahí tenemos de nuevo el Blaze, que no ha hecho absolutamente nada porque... A ver, he activado, sí, el Rainbow y el Blazing... ¡Tío, ¿por qué no me sale el Galaxy? Sí, el Galaxy creo que se activaba. Sí, espérate. Vamos a probar una cosa. Vamos a poner ahora el Golden también. ¡Oh! Vale. Creo que no hacía falta colocar esta, la de Instant Lucky Potion. Pero ahora sí, esto es lo máximo que se puede tener. Tengo todo activado. Venga, Roby, suerte. Ahora sí que sí, eh. Tres, dos, uno. ¡Vamos! No mola, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola, chavales. ¡No mola! Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Creo que puedo sacar otro... A ver, a ver, a ver, que esto me está rayando. Creo que puedo sacar otro con Rainbow. Es que igual Rainbow no hace falta. Espérate. Vale, si mezclo Golden con Rainbow, ¿vale? Ah, sale medio Golden, medio Rainbow. Mirad, aquí están. Y ahora mezclo este. Ahí está. Vale, 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 vale. Sin la Instant, ¿vale? Tenemos la Instant Lucky Potion, que luego la volvemos a utilizar. Ahí, ahí, ahí. Tenemos supuestamente todo activado, ¿no? El cóctel. Tengo el cóctel. Sí, está puesto. Vale, tres, dos, uno. Por favor, deséame suerte. Ahora, por favor, deséame suerte. ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. Que lo tengo todo puesto, tío. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Vamos a poner otra, ¿vale? Vamos a poner otra. Era la Golden, ¿vale? Ahí está. Con el Rainbow. Vale, ahí se pone mitad y mitad. Ahora ponemos otra del Blazing, ¿vale? Y vamos a poner... Venga, vamos a poner un Instant... No es que luego la necesito para craftear otra, no. Iba a utilizar una Instant Lucky Potion 1 de más 10.000. Pero la quiero guardar igual que estas de Lucky Potion 2 para craftear otra de estas. Vale, a ver. Vamos a poner yo, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. ¡Vamos, el Ultra Mega Super Dado de Galaxy! ¡Dame algo bonito! Flupa. Me ha tocado un flupa. Vale. Vale. A ver. Eh... Tengo aquí 25 millones. Pero espérate, es que estos 25 millones no los quiero gastar porque aquí en el Merchant me salen cosas. Mira, tenemos aquí, de hecho, una... Un cóctel más que no lo voy a... Que no lo necesito ahora, no lo voy a comprar de momento. Eh... Vending Potion Machine ha vuelto. Espérate. Vending Potion Machine. Ven, 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 poti, ven, poti guapas. A ver. Potis. ¿Qué me toca? Una Coins Potion. Eh... Otra Coins Potion. Aquí en la... Lo estamos viendo, ¿eh? ¡Otra Coins Potion! ¿Por qué me sale Coins Potion si no las uso casi nunca? Una Lucky Potion 3. Bueno, gracias, ¿eh? Y ahora esto, la tienda... Eh... Vale, se ha regenerado. ¡Oh, mirad, mirad, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué guapa! Veinticinco. Compramos una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! Increíble. ¡Tres Instant Lucky Potion de un millón! Bien, bien. Y tenemos de uno también por acá. Tenemos... Tenemos aquí otra. ¡Oh! Vale, 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 vale. Y una Lucky Potion 5. Muy bien. No, dos, tres. Tres. Tres o cuatro, ¿eh? Oye, oye, qué buena tienda esta, ¿no? Vale, vamos a comprar esta también. ¡Qué buena tienda esta! A ver, vamos a darle aquí al cofre este. Rápido, 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 rápido. Perfecto. Vale, venga. Vamos ahora a preparar de nuevo nuestra super poción. Vamos a... Eh... Mira, tenemos... Que tenemos cinco. ¡Hala! Ahí está Lucky Potion. Tenemos cinco. Bien, bien, bien. De hecho, podemos craftear el cóctel este en cero coma. Lo que pasa, no lo voy a hacer porque en realidad no lo necesito. A ver, la cosa está interesante ahora mismo con las... ¡Que no le des a ese botón, Robby! ¡Por Dios! ¡No, no, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! A este. Vale, atención porque todavía nos quedan 23 minutos de la Lucky 7. Y ahora vamos a hacer otra, ¿vale? Hacemos de nuevo. Instant no. Hacemos Golden Dice Potion. Espérate, tenemos cinco, ¿eh? Espérate que es que tenemos más que estas. Vale. Ahora vamos a hacer todas con el Instant Lucky. Vale, vale, vale. Todas con Instant Lucky, ¿eh? Rainbow. Golden. Blazing. Instant Look Potion 3. ¡Uf! ¡Uh! Venga, deseadme suerte, deseadme suerte. Venga, vamos a por el rol. El rol. Uno de los roles definitivos. ¡Vamos! ¡Es buena! ¡Vamos! ¡Sí, señora, esta es una de las Bounty! ¡2,5 millones! ¡Una de las Bounty! ¡Mirad lo que me están regalando! Un montón de cosas. Aquí tenemos en el Bounty. ¡Oh! Me ha tocado. Me ha dado... Bueno, una mierda me han dado, ¿no? Un Rainbow Dice Potion tampoco es una cosa. Uno, doce. Me han dado doce. Vale, está bien, está bien, está bien. ¡Uh! Vale, por fin tenemos algo guapo. ¿Dónde está? ¿2,5 millones? ¡Ah, esta me ha tocado! ¡Unicornio Kitten! ¡Es que es muy bonito el Unicornio Kitten! Y me han dado... Mira, tengo 16 Rainbow Dice Potion. Ahora Dice... Dice, bueno, dados, ¿vale? Dados de estos. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Vale, volvemos a colocar esto por acá. Cologamos esto por acá. Ponemos la Instant Look Potion. ¡Uf! Vale. Robi suerte, Robi suerte, ¿eh? Robi suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 400.000. Bueno, es nueva. No está mal. No está mal porque no la tenía. Así que, bien. Vamos a por otra, ¿eh? ¡Oh! Estamos en racha ahora. Estamos en racha. Vale, entonces. Era Rainbow, Golden, Blazing, Instant Lucky. Me quedan otros dos, ¿eh? Me quedan otros dos. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es buena! ¡Otro millón, Kitsune Fox! Vale, vale, vale. Uno en un millón. Ya tenemos dos. ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, chavales! Oye, mira. Cómo se ha puesto el cielo, ¿eh? Se ha puesto el cielo guapísimo para celebrar lo que acabo de conseguir. Vale. Nos quedan dos, chavales. Y nos queda ver qué podemos conseguir con esos cuatro millones de diamantes que tenemos, ¿eh? Gracias al amigo que nos lo había... Nos lo ha regalado. Vale, volvemos. Vamos a poner esta. Esta. Es la última. No sé si puedo craftear otra, ¿eh? Ahora intento craftear otra. Esta para gastarme todas estas. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Siete millones! ¡Otro Kitsune de un millón! ¡Qué mala suerte, tío! Nos ha tocado dos iguales. ¡Qué mala suerte, tío! Vale, espérate. Que no nos quedan blitzes de estos. Vamos a... Un momento, un momento, un momento. A ver, que... Blazing. ¡Oh, espérate! Crafteamos Blazing. Crafteamos Blazing. Vale, pensé que me iba a dar dos, ¿eh? Estaba yo con la suerte ahí a tope. Y pensé que me iba a dar dos. Vale. Vamos a volver a colocarlo. Tenemos esta. 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 Ah, ¿tenemos dos? ¿Me ha dado dos? ¿De dónde ha salido esa? No lo sé. Bueno, da igual. No me pasa nada. Robé suerte. Va. Tres, dos, uno. Vamos. Seiscientos setenta y cinco. Bueno, Ninja Cat. No lo teníamos. Bien. Está bien. Porque no lo teníamos. Perfecto. Vale. Vamos a poner el autorroll mientras pensamos qué más cosas hacer. A ver, vamos a ver. Necesitamos ahora... Eh... ¡Puedo craftearla! Craftear otra de estas, chavales. Vale, 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 vale. Crafteamos otra a Instant Lucky Potion 3, ¿no? Habría que craftearla. A ver si me da dos. No, me da dos solo. No pasa nada. A ver si puedo craftear otra. Tenemos. Necesitamos tres de estas. Vale. Eh... Y podemos craftear ahora mismo. Necesitamos Lucky Potion 5. Hay que craftear Lucky Potion 5. Espérate. A ver, Lucky Potion 5. Podemos craftear dos. Vale, vamos a craftear estas dos. Perfecto. Que... Sí, me ha dado dos. Me ha dado dos. Vale. Ahora. Necesitamos entonces otra Lucky Potion 5. Necesitamos dos de estas. Vamos a craftear una. ¡Uy! Vending Machine activado. Espérate. A ver si tenemos algo interesante aquí. Lucky Potion 3. Y... Nada más, ¿verdad? Y Lucky Potion 3. Vale. Dos Lucky Potion 3. Necesito tres instant Lucky Potion 1. Tres. Vale. Damos tres. ¿Qué ha pasado? Se me ha cerrado. Se me ha cerrado el menú. Ah, vale. Digo. Se me ha cerrado el menú. Algo ha pasado. Vale. No. Simplemente lo del tema de los challenges. Mirad. Con estas cuatro Lucky's de nivel 5. Que de hecho una me ha dado doble. Así que han sido seis. Perfecto. No. Cuatro. Me han sido cinco. Perdón. Tenemos ya... Una Lucky Potion más. ¿Solo una? ¿Solo una en serio? ¿Solo una? ¿Por qué solo una, tío? Necesito una más, tío. ¡Solo una! Creo que ahora lo tengo, chicos. Creo que ahora sí lo tengo. Tenemos la instant Lucky Potion 1. Creamos una por acá. Ahora podemos crear la instant Lucky Potion 2. Podemos crear dos. Necesito tres, tío. Necesito tres. ¿Qué calculo yo mal? ¡Ah, no! Que me falta una más. Necesito otra instant Lucky Potion. Necesito otras dos Lucky Potion 5. ¡En este super cofre voy a tener todo, chavales! Espero que sí, porque llevo un rato farmeando. Chavales, estoy rayado. Llevo no sé cuánto tiempo farmeando y resulta que tengo una instant Lucky Potion 3. Debe ser que me ha tocado y no me he dado cuenta. Vale, bueno, es que me estaba quedando ya sin tiempo de las potis. Así que vamos a darle, ¿no? Venga, vamos a pausar esto. Ahí está. Perfecto. Vamos a activar. Madre mía. Perdóname, ¿eh? Bueno, nosotros ha sido automático, pero para mí ha sido un rollo repollo increíble. Vale, vamos a activar esta. Más esta. Ahí está. Me estaba rayando. Más esta. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. La última. La última. La legendaria. La imprescindible. Uf, espérate. Tiene un beso. Tiene un beso. ¡Vamos! ¡15 millones! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es mi mejor tirador ahora mismo y mi mejor mascota, ¿no? Pero además con muchísima diferencia. 15 millones el demonio este. ¡Hala, hala, 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 hala! Tío, mirad qué bonito. 108.000. Tengo 4 millones, ¿eh? Realmente con esto voy a poder conseguir un montón de cosas. Mira, mira, mira. Ahí está todo el mundo con los fuegos artificiales. ¡Bien! Bueno, pues vamos a ir al plazo a ver con esos 4 millones qué cosas podría conseguir. Me imagino que un montón de cosas guapísimas para ir completando poco a poco el índex. Y a ver, echemos un vistazo a lo que ofrece la gente aquí. 6. Vale, 4. Así que de momento puedo conseguir un montón de cosas. Vale, vale. 3.000. A ver, a ver, cosas tochas. ¿Dónde están las cosas tochas? 200.000. 8.000. Mira, mira, mira. 8.000. ¡Uy! 46.000. ¿Era? 8 millones, 46.000. ¿Qué puedo? Mira, mira, mira. 22.000. ¡Pero que tengo 4 millones! ¡Estoy forrado, chavales! A ver, a ver, ¿qué me ofreces? Amigo, dame cosas. Que te lo puedo comprar todo. Si es que esta de 1.000.000 vale 16.000 nada más. ¡Increíble! A ver, lo que pasa que no quiero es que me timen, ¿vale? O sea, no sé el valor de las mascotas. No sé si es bueno. Ah, pero es que me puedo. O sea, ¿puedo completar el índex todo lo que quieras, tío? 37 millones. Este es caro, ¿no? Lo tiene a 247.000 y aquí se pone aquí 279. Te está subiendo un poquito. Mirad, está de 20 millones. Pone aquí el valor 169.000. Pues te voy a ofrecer 100.000. A ver, 100.000 es esto, ¿no? 100.000. Venga. ¿O tú? 100.000. ¿Quieres 100.000? Yo te doy 100.000. ¿Estás ready o no estás ready? Eh, ¿qué dice? Sí, 100.000. Ahí está. Mira, 100.000 es la oferta. 100.000 gemitas para ti. ¿Las quieres? No, sorry, bro. Pues cancel. Oye, quiero que me pongáis en comentarios ahora mismo que comprarme con estos 4 millones que me da a mí que voy a poder hacer un montón de cosas. Porque yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, a dejar un pedazo de me gusta para más videitos de Pets Go en el canal. Si has llegado nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y si quieres apoyar el canal en la tienda de Roblox. Si compras Roblox o el Roblox Premium, el código Robi23. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!